Volver a la nada Dios nos hizo de la nada, de la nada absoluta, hecho que nos conviene recordar de vez en cuando. Valemos mucho como obra de Dios, pero puesto que procedemos de la nada, no es oportuno alardear de nuestra suficiencia. Ahora, como dimanamos de Dios, sentimos el insaciable anhelo de volver a su verdad, amor y vida, mas como somos también hijos de la nada, dependemos de Él, como dependen de Él el sol, y los rayos solares dependen del sol. Cuando el Bautista vio por primera vez a nuestro Señor, ese sentido de la nada le hizo decir que, mientras Jesús se agigantaría, Él disminuiría. No mostraba San Juan una fingida humildad, ni la falsa pretensión de que sus tareas eran inútiles. Se limitaba a reconocer que la más brillante estrella palidece ante la gloria luminosa del sol naciente. Juan se aminoraba ante Dios, y bien podemos nosotros hacer lo mismo, recordando algún día que otro. Que la nada fue nuestro origen, podemos hacer eso practicando la humildad y renovando el paso con tal acto de nuestra creación. Podemos volver psicológicamente al seno de la nada, nuestra madre, librándonos anteriormente de cuanto no sea Dios, y tomando a la desnuda nada de que Él nos sacó. Cuando miramos cara a cara los hechos verdaderos de la existencia, hemos de reconocer que Él lo es todo, y que no poseemos cosa alguna que no proceda de Él, que también nos conserva la vida a cada momento que transcurre. Admitamos que sin Él no haríamos nada. Nuestro Divino Salvador recuerda a sus seguidores su relativa inanidad cuando describe la conducta de los cristianos en un banquete. Al aconsejarles que no busquen asientos de honor, sino que procuren aparecer como los menores comparsas y no como las personas notables. Poco más tarde, Jesús, durante su ministerio, volvió al tema, alabando al público que buscaba uno de los últimos lugares del templo, al revés de los faliseos, que le impelían hacia los primeros entre los fieles. Nuestro Señor dictó el veredicto de los cielos. Quien se ensalce será humillado, y quien se humilla será ensalzado. La exhortación a la humildad no implica que hayamos de andar por la vida con un sentimiento de inferioridad. No buscaremos el valle de la humillación para asumirnos en la oscuridad. Desde ese valle veremos mejor la montaña de Dios, y en ello encontraremos nuestro ensalzamiento, el cómo, con el sentido de la pequeñez de nuestro ser, podemos regocijarnos en la grandeza del Señor. Es cosa de que se haya bellamente reflejada en las palabras de María su madre. Miró graciosamente la insignificancia de su servidora. El reconocimiento que hacía María de su humildad, comparada con Dios, la llevaba a sentirse más baja que ningún ser de la creación, y, así, su exaltación resultaba sublime. Cuando más pensamos en nosotros, menos pensamos en Dios. Todos los egoístas son antirreligiosos. El previo requisito que se necesita para ver a Dios es no hallarnos cegados por nuestro ego y su orgullo, que atrae la autodeificación. Sólo puede llenarse lo que está vacío. Sólo puede divinizarse lo desegotizado. Todo un pozo no puede añadir agua a una vasija llena de lodo hasta el borde. Únicamente el alma vacía y humilde puede colmarse con las aguas de la vida perdurable. Es frecuente, durante nuestra existencia, que llenemos nuestras tazas con el barro y las piedras del egoísmo. Ese barro o falso orgullo y la exageración del valor del yo, sin tener en cuenta a Dios, es lo que implica la vida y la veda al alma unirse a aquel para quien fue hecha. Como la niebla impide a los rayos del sol brillar sobre la tierra, el ego, negando la nada que es su realidad, corta su relación con Dios. Pero, como el calor del sol disuelve la bruma, Dios puede abrazar nuestro orgullo y alcanzar con su amor nuestra alma. Dios mismo nos mostró el camino de la humildad. Se trocó en la nada cuando se humilló a la vil muerte en crucifixión. Para alzarse en toda la gloria, erguido por la fuerza irresistible del poder divino. Para nosotros, el camino de Dios exige la crucifixión del ego. El hombre que se hace a sí mismo construye su propio yo. Y suele levantar muy mal arquitecto. Pero el hombre moldeado por Dios es demasiado despreciador del ego para usarlo como viga maestra o piedra angular. Y Dios será quien erija el edificio de su vida. Como dijo San Pablo, yo soy lo que soy por la gracia del cielo. Y el discreto es feliz en su franca humildad. Los subterráneos. El mundo moderno tiene un extraño amor por los subterráneos, por las profundas y oscuras cavernas de la vida humana, por surcar y analizar las zonas subhumanas de nuestra existencia. Esa atracción es, en parte, una reacción contra el extremo opuesto. Hace un siglo, los hombres creían haber alcanzado un nuevo y más alto nivel de la vida. Hablaban del inevitable progreso, de vencer la muerte, de hacer a los hombres dioses y de convertir la tierra en un paradiso. La presunción de nuestros padres ha dado lugar a la desesperación de los hombres de nuestro tiempo. El hombre siente vértigo a las alturas desaforadas y terrible desesperación en las profundidades excesivas. Al exceso de entusiasmo ha seguido el disgusto. A la desesperanza de mayores placeres, la saciedad, a la desmesurada confianza en las locas esperanzas del triunfo temporal, la náusea. Dos grupos especialistas en labores de zapaco actúan en el mundo en los tiempos modernos. Uno analiza a los trabajadores en el sentido de masas y otro estudia la mente inconsciente del individuo. El pueblo se trueca en masas, manipulables por un dictador cuando pierde su sentido de la responsabilidad y del dominio de sí mismo. En tal estado se convierte empresa de fuerzas ajenas y externas. Tal es la primera necesidad del estado totalitario, comunista y fascista. Estudian y aprovechan esto. En el segundo grupo de especialistas en los subterráneos operan en el campo de la parte subracional involucrada e infrahumana de la inteligencia del hombre, es decir, en la mente subconsciente, donde se guardan las migajas íntimas del pensamiento. De hecho, la mente subconsciente influye a la conducta humana, pero, ni es el único factor, ni menos, el definitivamente determinante. La hendidura en el tronco de una encina crecida puede explicar la forma del árbol, pero la luz, el calor y las fuerzas invisibles de la vida habrán contribuido también a su presente estado. Los grupos gemelos de estudiantes de los subterráneos dan la clave de lo que sucede en nuestra época, porque los hombres han tenido siempre a ver el infierno en las regiones inferiores, como lo hacía Virgilio. La iglesia no se ha pronunciado nunca sobre la situación geográfica del infierno, pero la imaginación popular sigue colocándolo bajo tierra. Como resultado, siempre que se habla de el subcualquier cosa, hay una posibilidad de que el recuerdo del infierno esté en el fondo de las mentes de pensadores y lectores, los que prestan su atención al subconsciente esperando que el estudio de la líbido y de los instintos sexuales han de solucionar los problemas de sus vidas y su búsqueda de la felicidad llegan al sumirse en las regiones del sub, donde nunca se ha hallado nada de eso, sólo usan la razón y la voluntad que son semejanzas de Dios, pueden los seres humanos encontrar la paz. La tragedia de nuestros días es la desesperación de los que han tenido éxito, su miseria moral no se debe al fracaso de sus planes, sino a que al realizarlos no consiguieron la felicidad, lo que anhelaban y consideraban, el todo, beneficios y triunfos materiales, resultó, al obtenerlo, ser nada, sabido es que la nada es directamente opuesta a Dios y su creación, el infierno para estas personas es su ego, a hito, de sus deseos satisfechos, obligado a consumirse en la nada y siempre solo, sin ninguna esperanza de liberación, el mundo de hoy guarda una resurrección, las masas dominadas por los poderes dictatoriales esperan ver aplastadas las cabezas de las serpientes para quedar libres y actuar por su propia autoridad, como lo hicieron cuando se redactó la constitución americana, en ella se establece que nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, nombra un gobierno de modo similar a las almas individuales encerradas en la miseria de sus personalidades inconscientes, así como quienes operan sobre el nivel subhumano de la conducta instintiva y animal, necesitan una resurrección que los saque de las tumbas en que su saciamiento de sub los ha colocado, también ellos anhelan la luz, existe una vida en el huevo, pero para que surja ha de romperse la cáscara, hay también vida en las masas privadas de sus derechos y en las almas sepultas de los individuos fracasados, para unas y para otros habrá de romperse la cáscara y romperse desde afuera, hará falta para ello un poder no humano sino divino, lo que toda alma debía preguntarse es, deseo vivir en ese cascarón o llegar a un punto adecuado de incubación espiritual, porque los que se hallan dentro de sus cascarones morales pueden salir de ellos si desean que Dios los libere, cascando la concha del egoísmo, retiro en el que viven privados de su luz. Esa pregunta es seria y digna de respuesta y los que se niegan a tomar en serio toda cuestión moral o espiritual terminan por no tomar en serio tampoco la nada que es la zona de lo eternamente subterráneo pero si no tomamos el alma en serio sabremos que habremos de tomar todo lo demás con cierta ligereza y esa valoración del alma es el principio de la dicha aquí y en el más allá